Noticia Internacional En materia internacional tenemos que París supera su propio récord de temperatura en ola de calor. París superó este jueves los 40.4 grados que desde el 28 de julio de 1947 era el techo histórico en una ola de calor extremo en el norte de Francia. El termómetro subió hasta los 41 grados a las 2 de la tarde, hora local y la temperatura se prevé que ascienda todavía más en las horas siguientes. Las páginas meteorológicas indicaron que en el momento de mayor calor del día las temperaturas en la región de París se situará entre los 40 y 42 grados, con punta de 43. En la noche de este miércoles la mínima fue de 25 grados, la tercera más elevada de la historia, por debajo del techo de 25.5 grados de agosto del 2003. A nivel nacional fue la noche más calurosa desde que existen registros, con una temperatura mínima media de 21.4 grados en las 30 estaciones del país que se toman como referencia. El fuerte calor que se inició a comienzos de semana con 20 departamentos en alerta roja y otros 60 en alerta naranja ha agravado los problemas de contaminación por ozono en el área metropolitana de París, donde desde el Marte está prohibida la circulación de los vehículos más contaminantes. Se prevé que este fenómeno de canícula extrema termine en Francia conforme llegue un frente de tormentas desde el Atlántico, que atravesará el país desde el oeste hasta el este. Para Noticia, Impacto.